Analista, te hemos visto tantas veces en tantos casos resonantes. ¿Alguna vez viste un caso así? La verdad que es bastante, bastante patético, así que... Es bastante difícil haber visto un caso parecido. Yo creo que, desde el punto de vista jurídico, el fallo fue justo, es lo que esperaba la sociedad, lo leí todo. Pero yo voy a introducir algo que me parece que es bastante polémico, y es... Escuché a todo el periodismo, a toda la gente, decir que fallaron los controles del Estado en la policía, en la justicia, en la escuela y en el hospital. Yo te voy a decir porque yo creo que falló todo esto. Falló todo esto por cinco palabras, que es la justicia con perspectiva de género, que está haciendo estragos en la Argentina. Está haciendo estragos. Está haciendo estragos porque, tras un manto de igualdad, lo que hace esto en la práctica es cercenar los derechos de los hombres, fundamentalmente el principio de inocencia, y magnificar la palabra de la mujer. Es decir, que la mujer siempre dice la verdad. Por eso hay mucha gente detenida, fundamentalmente, por delitos sexuales. Pero esto se ha trasladado a todos los otros delitos. Y acá se da de un modo inverso. ¿Por qué? Porque si un varón hubiera llevado a este chico a un hospital con una mano quebrada, inmediatamente lo hubieran detenido al padre. Como fueron dos mujeres, todo el mundo miró para otro lado, porque no se quieran meter, para no tener que enfrentarse con los colectivos feministas. Ahora, la perspectiva de género por encima del derecho del niño, esto sí que es algo que realmente choca con intereses de los más coherentes. Es que es lo que sucede porque se ha llevado a tan extremo, que cuando lo pidió el padre le hicieron, o los tíos le hicieron todos los exámenes que hay que hacer. Cuando lo pidieron las dos mujeres, independientemente de su orientación sexual, cuando lo pidieron dos mujeres, dijeron, bueno, lo piden dos mujeres, no hacemos ningún control. Pasaron. Yo te puedo asegurar que si un chico hace los dibujos de este chico y está en manos de un hombre, inmediatamente lo hubieran detenido. No tengo ningún tipo de duda, que esto lo mataron a Lucio porque las madres son dos mujeres. Si hubiera sido un hombre y una mujer o dos hombres, seguramente hubiera seguido otro destino. Adrián, independientemente de que mi opinión es que no se puede generalizar nunca, ni en este caso tampoco, contame por qué vos decís la perspectiva de género está haciendo estragos en la justicia. Más allá de Lucio, tenés otros casos. Sí, claro. ¿Nos querés contar alguno? Sí, cualquiera. No importa. Porque la justicia ha sido cooptada por el hecho de que las mujeres no mienten. Una mujer te denuncia y si vos decís que la mujer miente, sos una porquería. Entonces la justicia ha tomado eso y esto ha proliferado en denuncias falsas en las cuales los hombres no se pueden defender. Porque como la mujer no miente, como la mujer no miente, el hombre siempre es culpable. Como que crea una presunción, ¿no? Hay una presunción, claro. Se rompe absolutamente el presupuesto de inocencia, el principio de inocencia y hay mucha gente detenida por delitos que no se han cometido. Perdón, 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 perdón. De estos son cómplices los jueces, las juezas y fundamentalmente los peritos psicólogos. Que todas las pericias que hacen son en perjuicio del hombre y a favor de la mujer. Y en perjuicio muchas veces de los niños, como ha sucedido en este caso. Como ha sucedido en este caso porque miraron todo para el costado porque las madres eran dos mujeres. Pero eso tiene que ver también con la protección integral de la mujer, Adrián. No, está todo bien. Yo sé lo que es Belendo Pará. Y otra cosa que es muy importante, porque dijeron por qué no lo condenaron por odio de género. No pueden condenar por odio de género. Porque la ley de violencia de género y Belendo Pará, que es el tratado al cual adherimos, la violencia de género siempre es del hombre hacia la mujer, no de la mujer hacia el hombre. Es decir, no había fundamento jurídico para poder condenarlo por odio de género. Ahora, si hubiera sido al revés, a un hombre lo hubieran condenado por odio de género. Pero eso está mal pensado, Diego. Está mal pensado. La violencia, el violento es un ser. Sí, bueno. En consecuencia puede ser mujer o hombre. Primero es una persona violenta. Sí, pero la realidad es que no funciona de ese modo. Porque vos lees la ley de violencia de género y Belendo Pará es del hombre hacia la mujer. Nunca la mujer hacia el hombre. ¿Me explicas por qué? Bueno, porque así es lo que hizo el legislador. Porque los hombres son muy violentos y las mujeres no. Porque los hombres nos han titido a todos como machistas, como presuntos violadores todos. Y los colectivos feministas son los que instalan y los medios de comunicación también lo... Cuando denuncian a un hombre por abuso sexual, ¿qué empiezan a decir los medios de comunicación? Hay que quererle a la víctima. Está mal, porque la denuncia es lo que da comienzo una investigación. No lo podés condenar desde antes. Y es lo que hacen los medios de comunicación. En este caso de Lucio no tuvo la misma difusión que tuvo el caso de los rugby. ¿Podemos decir algunos medios de comunicación? Bueno, algunos, sí, sí. Cuando me refiero a algunos... No, pero lo que plantea el doctor Tenka no es cerrado. Lo que pasa es que implica un profundo debate. Hoy lo acaba de plantear en la línea, no habla de feminismo. Después de meses de debate del caso Lucio, del juicio, la ministra de Mujeres, Ayelen Massina, hoy se refirió al caso en Twitter. Dijo que todos, desde el gobierno... Se aprovecharon. No. Oficialmente, lo que dijo es en Twitter que todos están rechazando a estas asesinas. La ministra de Género tiene bastante poco para decir, porque es un ministerio con el 12% de presupuesto y no hace nada. Déjame terminar. En declaraciones a una agencia de noticias oficial... ¿Vos como abogado sentís que no sirve ni siquiera para las mujeres víctimas? No, no sirve para nada, porque al contrario, porque el 12% del presupuesto tiene ministerio, secretaría, en cada lugar hay una dirección, todo de género, no sirve para nada. Fracasó. Es un fracaso total y absoluto y además de ser un negocio. Pero yo te lo digo porque yo ejerzo la profesión, a mí no me lo cuenta nadie. A ver, Estela... Yo veo gente presa. En declaraciones a la agencia Telam dijo textual, se aprovechó el asesinato de un niño para atacar al feminismo, cuando todo el país, sin distinción de género, estamos pidiendo justicia por Lucio. Es falso. Es la primera vez que habla. Es totalmente falso. Es falso. Es mentira. Es mentira porque ningún colectivo feminista salió a respaldar a este chico. Y recién ustedes, y fundamentalmente a 24, levantó el tema hace 20 días. Si no, hubiera pasado totalmente desapercibido. Y en La Pampa, específicamente, lo que te estoy diciendo, de la violencia de género en perjuicio del hombre, se da de un modo absoluto. Y lo sé porque me han consultado muchas veces de La Pampa, donde hay muchos hombres detenidos, pero no importa, lo que te quiero decir, o sea, no se importa, que en este caso vemos el tema de la justicia con perspectiva y el género al revés. La víctima volvió a ser un hombre. Porque las victimarias son mujeres. Ni siquiera, ni siquiera, la víctima era un niño. Era un niño hombre. Hombre. Si hubiera sido una niña, hubiera sido distinto. Porque yo te puedo sugerir que los organismos de control tienen una mirada diferente. Tienen una mirada diferente. Y eso lo ha hecho el feminismo, lo ha hecho el Ministerio de la Mujer y lo han hecho los medios de comunicación. Algunos. Adrián, de todas maneras, no es por defender a los colegas, pero uno, como comunicador, tiene ciertos protocolos. Y el protocolo es, en definitiva, que la justicia es quien juzga, no el medio de comunicación en sí. Si no hay una investigación o no hay un caso, nosotros no podemos dar a conocer. Porque imagínate también la cantidad de denuncias que llegarían y son falsas a los medios. Yo siempre pregunto si ustedes están de acuerdo con condenar a un hombre por un abuso sexual solo por los dichos de la mujer. Uno imagina que hay pericias en la justicia. Bueno, sucede. Las pericias son todas mentirosas. Las pericias es todo mentira. El cuerpo médico forense solo mira a la víctima y el victimario. Todas las pericias son iguales, en perjuicio del victimario. Siempre. Todas. Y me pones un perito acá y se lo discuto porque las conozco a todas. Estuvo hace un ratito. Carlos. No, yo creo que, evidentemente, hay un... Lo que dice acá el amigo, yo no quiero generalizar, porque inclusive, por lo que él señala de los peritos, yo también tengo información de que se preparan las pruebas para, digamos, culpabilizar al varón. No, siempre es así. Y que es, hay, inclusive, yo lo dije acá en este programa, una industria en ese sentido. Ahora, eso no implica que aún los que somos varones no defendamos siempre la cuestión de la igualdad con las mujeres. Eso está claro, eso está absolutamente claro. O sea, un violador, un abusador, tiene que ir preso, pudrirse en la cárcel, son los peores delitos. El problema es cómo se prueba. Pero no habló durante todo el juicio. Perdón, en la evaluación de la prueba, los hombres hemos perdido absolutamente el principio de inocencia. Lo dice la justicia. Permanentemente hay un... Y ni hablar de las mujeres que con denuncias falsas impiden que los padres, los chicos, lo vean. Eso se da inmediatamente porque es inaudita parte. Lo estuvimos recorriendo... Vos denuncias a tu marido y no ves más a los hijos. A ver, vamos al contacto... Y después te inventan una... Espérame, Mariano, vamos al contacto...